El año pasado estaba con la baja y es un tema que habla precisamente de lo bonita que es Sevilla ¿Hay alguien aquí que no sea de Sevilla? Ya está instalando para lograrse aquí Veniros para acá que aquí hay sitio para todo el mundo En la feria no, pero en Sevilla sí Digo en la feria no porque hay mucha gente ya Pero bueno, buscamos lo bueno Estaréis de acuerdo conmigo en que Sevilla es para lograrse ¿A que sí? ¡Aprobámoslo por ello! 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 Cuando se viste de luna Como me gusta Sevilla Cuando se viste de luna Como me gusta Sevilla Y ese aroma de azahar Que con su cara es la vida Y ese aroma de azahar Que con su cara es la vida Sevilla sale de pasión Es la rica de la flor Sevilla es una de las Sevilla es una buena buena Sevilla es una de las En un espejo de plata Que cuenta vuestra Sevilla Que cuenta vuestra Sevilla Ese río que la baña Besando su florida Ese río que la baña Besando su florida Sevilla sale de pasión Es la rica de la flor Sevilla es una de las Sevilla va de la vela Sevilla es para enamorarse Cuando se llena Sevilla De aroma de primavera Cuando se llena Sevilla De aroma de primavera De aroma de primavera De aroma de primavera Soy la sorro y la valura Soy una nocia de felicidad Soy la sorro y la valura Soy una nocia de felicidad Sevilla sale de pasión Es la primavera flor Sevilla es una de las Sevilla va de la vela Sevilla es para enamorarse Gracias